hola qué tal amigas y amigos inversionistas el día de hoy adivinen dónde nos encontramos nos encontramos ya donde va a ser el acceso de la privada residencial sin ancay y bueno pues les tengo una súper noticia porque miren ya se comenzó el acceso o sea ya empezamos a trabajar en los servicios de urbanización como pueden ver ya se está haciendo todo el acceso y bueno pues de aquí para el real de aquí para adelante vamos a empezar a hacer el trazo de todas las calles vamos a comenzar con nuestra entrada con nuestra caseta de vigilancia nuestra entrada distintiva que la verdad va a quedar muy bonita como pueden ver aquí ahí tenemos cómo va a quedar nuestra entrada distintiva y bueno pues solamente quería traerlos pues para que vean que aquí pues si cumplimos con todo lo que les decimos y bueno pues ya empezamos los servicios de urbanización algo muy importante de este desarrollo que me gusta bastante es que de este lado estamos sobre la carretera principal de este lado nos encontramos a solamente 8 minutos de la hermosa playa de chicsulú nos encontramos a solamente 15 minutos de puerto progreso y bueno pues de este otro lado nos encontramos a solamente 20 minutos de mérida yucatán entonces la verdad es que esta ubicación está buenísima está padrísima la ubicación porque pues están muy cerquita de mérida y de la playa pues ni se diga y bueno pues quiero que vean ya hasta dónde va abierto el acceso o sea está ya está de adentro y bueno pues lo padre también es que aquí contamos con un cenote natural que vamos a tener dentro de sinancay y quédate para que sigas viendo de que a de qué se trata esta hermosa privada de sinancay y bueno pues los precios están espectaculares y tenemos unas promociones fenomenales así que quédate para que escuches toda la información sobre lo mejor de dos mundos un lugar en donde podrás sentir la armonía natural de la ciudad y la playa gracias a su excelente ubicación increíble vegetación y conexión con la magia de la cultura yucateca gracias a su hermoso cenote sinancay conformado por 10 hectáreas de 227 lotes residenciales ubicado en la península de yucatán a 15 minutos de la pacífica ciudad de mérida y a sólo 5 minutos de una de las mejores playas de la península chichulú vive la experiencia del verano yucateco en una de las zonas más recreativas de la costa nada te hará falta para que pases momentos únicos con tu familia y amigos ya que podrás divertirte en las ferias locales visitar restaurantes participar en competencias de regatas conocer clubes sociales disfrutar de la vida nocturna y muchas actividades más sinancay cuenta con excelentes características para vivir de una manera tranquila y segura como alumbrado público en áreas comunes red de agua potable barda perimetral calles de concreto hidráulico energía eléctrica a pie de lote con instalación subterránea control de acceso 24 7 y más conéctate con la naturaleza y vive grandes experiencias en las zonas de amenidades conoce tu ser interior gozando de momentos de extrema paz en la zona de relajación donde podrás pasar tardes junto al área de cenote sin tener que salir del desarrollo también podrás disfrutar de actividades armónicas en los espacios de lectura ejercicio al aire libre área grill palapas individuales fuentes interactivas y áreas de juegos infantiles para los más pequeños realiza tus pasatiempos favoritos en la zona recreativa haciendo tu rutina de jogging y conviviendo con tus mascotas en el pet park y ciclovía comparte cada día bellos momentos familiares con un estilo de vida vacacional en la palapa general organiza entretenidos partidos en las canchas de usos múltiples y finaliza la tarde relajándote en las piscinas para adultos y niños sin ancay es el lugar perfecto para vivir ya que ha sido creado sobre cuatro conceptos que te brindan la armonía que necesitas ubicación privacidad naturaleza y tranquilidad invierte hoy disfruta mañana y recuerda por siempre vive en armonía vive en sin ancay y bueno pues qué tal les pareció sin ancay imagínense con este acceso tan bonito que vamos a tener y todas estas amenidades y lo mejor es la promoción que te vengo a contar tenemos lotes que valen 330 mil pesos dando el 10% de enganche y el 40 por ciento lo vamos a dividir en 48 mensualidades que te quedan mensualidades como de 2 mil pesos y el resto en contra entrega que son como 150 mil pesos así que chécale márcame por favor mándame un whatsapp de inmediato para que te aparte tu terreno